Lo siento, pero no pueden entrar. Manny dijo que era para niños. Momentito, son niños. ¡Ay! Pero no rompan nada, ¿eh? ¡El perezoso ya nos abrió el patio de juegos! ¡Venga! ¡No, esperen! ¡No es para todo el mundo! ¡No, no, no! ¡No toquen eso! ¡No! ¿Y esas cosas qué son? ¡Qué importa! ¡Solo una! ¡Mucho cuidado! ¡Mamá, no lo quiere compartir! ¡Que no vas a hacer nada inútil! ¿Qué? ¿Mi hijo lo vio primero? ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Chaparrita mentirosa! ¿Te has vuelto loco, perezoso? Soy madre soltera con tres hijos. Usted podría ser más comprensiva. ¡Uy, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Chuche! ¡Eso sí es una lástima!